Bien, primero que nada, buenos días a todos, bienvenidos a este vídeo sabroso de Elden Ring en el cual os voy a enseñar un poquito una buena zona para farmear, ¿vale? Y os voy a poner un poquito en contexto, os voy a enseñar aquí que tengo 51.000 almas o runas que son las que voy a utilizar en el siguiente episodio de mi serie que la tenéis disponible en el canal de YouTube para subir de nivel y mucha gente se va a preguntar, oye, ¿por qué tienes tantas almas que has hecho chetado de mierda? Ya estás haciendo trucos y mierdas raras, no. Os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Le damos al mapa, el videojuego empieza por esta parte central del mapa. Lo único que necesitáis para llegar a esta zona, que es la de farmeo, como la llamo yo, pues sería explorar un poquito, que os lo paséis bien y luego avanzar por esta parte de la derecha hasta llegar a esta iglesia en llamas. Aquí va a haber un reto, que si lo superáis, os va a teletransportar a la mesa redonda, ¿vale? Allí hay un man que os va a dar una misión y os va a poner un punto rojo en el mapa. ¿Dónde está ese punto? Pues sería aquí. Y desde aquí os teletransportáis aquí, porque ahí hay un artefacto que os lleva aquí directamente. Entonces aquí directamente corréis hacia el sur y activáis esta primera hoguera, ¿vale? Que sería aquí. O sea, vendríais por ahí arriba corriendo porque os van a perseguir un montón de enemigos muy fuertes que seguramente os one-shoté. Ah, también hacer una pequeña mención y es que si avanzáis por aquí arriba va a llegar un punto en el que también haya un reto y os pueda pasar la misma situación que ocurre, que es lo que ha sido en mi caso, que os aparezca la chica de esa pelirroja y en vez de salir aquí ese evento, os sale por aquí, en alguna hoguera de por aquí. No lo sé, yo lo he visto en algún vídeo por ahí suelto, pero a mí me ha sucedido aquí. O sea, que es lo que os recomiendo que hagáis, ¿vale? Aparte creo que está más cerca aquí. Bueno, una vez aquí, después de haber hablado con ese man que os haya puesto en el mapa el punto rojo, etcétera, etcétera, aparecéis aquí, ¿vale? Venís por aquí abajo y llegáis a este punto de la gracia, ¿vale? Y aquí, ¿qué hay que hacer primero? Pues os recomendaría venir con nivel 18 por ahí y que seáis jugadores agresivos, porque aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos por aquí a la derecha, si no tenéis mucho nivel, os recomiendo que simplemente intentéis matar a uno, ¿vale? Son enemigos muy fuertes, pero como veis, a palos le podéis cortar los ataques. Y dan mucho, o sea, que hay que tenerlos bastante respeto, pero como veis, dan mil runas, mil noventa y cuatro runas, ¿vale? O sea, si tenéis nivel bajito, matáis uno y volvéis hacia la hoguera y se vuelve a respawnear el enemigo y así todo el rato. Una vez que tengáis más nivel y más fuerza, obviamente, venís por aquí por detrás. Todo esto sin miedo. Y como veis, aquí ya podemos fijar a este. Y le podéis intentar, pues eso, atacar por sorpresa. Como veis, yo ya quito un montón. Y ya tendríais dos mil, ¿vale? Vamos al siguiente. Aquí podéis venir sin miedo porque solo hay cuatro enemigos, ¿vale? En esta zona, y están bastante separados. Vale. Hay que tener muchísimo cuidado porque te pueden guansotear. Sobre todo si tienes poco nivel. Pero como veis, dan mil. ¿Vale? O sea que en un momentito os podéis hacer con cuatro mil. Cuatro mil runas, que son niveles bajos, pues son por lo menos un par de niveles. O nivel y medio. Vale. Después de esto, podríais hacer la de volverme a la hoguera. Usando el mapa. O lo que yo recomiendo es volverse a pata. ¿Por qué volverse a pata? Porque a la vuelta, os podéis encontrar una calavera, que yo la suelo ver siempre. Tanto vacía como llena de... De lo que os quiero enseñar, pero en este caso no la veo. A ver dónde estaba. Aquí. ¿Vale? Y si no es esta, es aquella. Hay veces, en uno de estos resets, que una de estas calaveras puede tener más runas. Y os preguntaréis. ¿Cómo que más runas? Pues que la rompéis de un espadazo. Le dais a... Recogeis el objeto y os va a dar esto. Una runa de estas. ¿Vale? Estas son las típicas almas consumibles. ¿Vale? Del Dark Souls. ¿Veis? Ahí me ha dado 800. Pues repitiendo así el proceso. Con dos o tres vueltas. Pues ya os ponéis casi con 15.000 almas. ¿Vale? ¿Que igual son 12.000? Sí. Lo vamos a hacer una vez más. ¿Vale? Para que pilléis bien el recorrido. Y luego ya, pues cada vez lo vais haciendo más rápido y... Incluso con el caballo. El caballo es muy útil. Aunque parezca que no. Porque podéis rodear al enemigo y el enemigo, pues... Tiene menos movilidad. Y al cabo. Y por cierto, si me podéis recomendar alguna... Armadura o alguna zona donde poder... Parmear una armadura buena. Pues yo agradezco. ¿Vale? Porque fijaros como voy. He investigado bastante mapa y no he encontrado ninguna armadura. Vale. 58.000. Voy a dejar que me pegue. El último de aquí. Más que nada para que veáis el daño que os puede hacer. A ver, checa. ¿Veis? Y nos mete ensangrado. Esa es otra. O sea, tener muchísimo cuidado porque aunque parezca que no... Estos enemigos pegan mucho. Así que recomiendo spamearle muchos ataques. ¿Veis? No me digas que he perdido 59.000 almas. Bueno, como tutorial lo vamos a dejar por aquí. Por eso insisto en que tengáis mucho cuidado a la hora de farmear. Os voy a hacer un repaso rápido. De lo que hay que hacer. Que sería... Empecéis el juego por aquí. Exploráis todo lo que queráis. Ir para la derecha. Llegar a esta iglesia. Acontecimiento. Que os lleva... A la mesa redonda. Donde hay un man. Que os va a dar una misión. Que es un punto rojo. Venir aquí. El cual os teletransporta aquí. Vais para abajo. Primera hoguera. La pilláis y a farmear. ¿Vale? Y en un ratito pues os da la vida. Os da la vida. Y hablando de la vida. Ya puestos. Voy a ver si puedo recuperar mis almas. O queda todo esto en un fail. De perder 50.000 almas. Que espero que no. Porque me he tirado aquí. Bastante rato la verdad. Y sería una putada. Perder las almas. A ver. Checate esta. Toma. Este vídeo lo estoy haciendo más que nada. Para mis suscriptores. No. Porque yo en el siguiente episodio. De la serie. Voy a tener 60.000 almas. Y no las pierdo ahora mismo. En este tutorial. Y me van a preguntar. Oye. ¿No habrás usado Checos? Y yo voy a tener que decir. No. He estado haciendo esto. Es lo que hay. Vale. Aquí están mis 60.000 almas. Por cierto. Si tenéis artes guapas. De estas que stunean. No dudéis en usarlas. Pues nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya molado el tutorial. Bueno. Tutorial no. Más que nada. Video consejo. Cosillas. Cosillas que van saliendo. Uno va descubriendo donde hay armas. Otro va descubriendo donde farmear. Y bueno. Cosas. Que lo paséis muy bien. Con el juego. Esos. Esos.